No, no, no. No, no, no. Nos dio un poco igual. Cada una se conforma con lo que quiere. He de reconocerte que siempre te he odiado. La verdad, no entiendo vuestra obsesión. Soy india. Ya, eso ya lo sé. ¿Y antimadridista? Ya, eso lo daba por sentado. ¿Sin rencor? Sí. ¿Estás segura de lo que dices? Pues claro. Ahora somos superiores. No tenemos que temer. No quiero que luego te enfades. Vamos, ahora mandamos en la capital. ¿Estás bien? No, yes. ¡Sos me tengo! ¡Me tengo! ¡Bernalde! ¡Lispo! ¡Milan! ¡Milan! No quiero ver más. Pues ya me lo estoy pasando, Dabuti. ¡No quiero recordarlo! Solo estabas teniendo una pesadilla. Vamos, solo es un partido de liga. ¡Qué alivio! No tienes que temer. ¡Ah! 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 ¡Ah!